hola de nuevo a este tutorial de son clases tutorial para los que son mis amigos y mis amigos y mis alumnos para los que son mis alumnos ya saben que este tutorial es para hacer una tarea que tiene que ver con el diseño d el modelado de un personaje aquí en en maya con utilizando unas imágenes de referencia este es el tercer vídeo aquí lo que vamos a hacer es darle forma al torso del personaje y bueno yo ya tengo uno que voy a mostrarles y ahí está lo que vamos a hacer es darle darle forma a el torso ahí está basándonos obviamente en las imágenes de referencia que están ahí colocadas si están aquí por error y no son mis alumnos pero les interesa este es el tercer vídeo hay otros dos en donde primero exportamos las imágenes de referencia desde photoshop y luego las colocamos aquí en el segundo en maya como como planos de referencia ahora vamos a comenzar a modelar con con cubos de polígonos de maya entonces bueno es un cubo como pueden ver un cubo polígono y pues vamos a hacer uno nuevo saber cómo fue que lo que lo generamos entonces desde la vista frontal yo voy a tengo activos los rayos x aquí en el shading estaban activos los puedo desactivar o activar como quieran vamos a activarlos y voy a ir a crear un cubo de polígono pero me voy a fijar es importante que se fijen que ahí abajo diga interactive creation aquí abajo esté palomeado para que entonces puedan seleccionar el cubo y ustedes puedan darle las dimensiones arrastrando su su ratón del tamaño más o menos del torso de nuestro personaje ahí puede ser después vamos a cambiarnos por ejemplo a la vista lateral para poderle dar más o menos el ancho del personaje ahí podemos relativamente acomodarlo y luego ya lo podemos mover hacia acá ya que esté vamos a ponerle bueno más o menos que tenga ahí el tamaño le vamos a poner en el en el outliner y perdón en el box en el channel box aquí donde dice subdivisiones le vamos a poner dos de white y dos de hate para que nos empiece a dar un poco de detalle con el cual con el cual modelar entonces voy a ajustar un poco la altura creo que no no me quedó realmente entonces le voy a dar aquí vertex clic alterno para seleccionar los vertex y voy a seleccionar estos para arrastrarlos un poco hacia arriba que me dé bien la altura igual estaría bien alinearlo ahí al centro no está también alineado en la lateral no se ve bien alineado y en esto tampoco se ve bien alineado es bueno eso lo podemos hacer seleccionando el cubo y nos fijamos en sus propiedades en en la traslación de z y de x debería de estar en cero entonces 0 de x ya se puso en él en el centro 0 de z y pues más o menos ya debe estar también en el centro en la vista lateral ahí nos puede ir quedando bien entonces me voy a la vista top y bueno voy a asumir que mi personaje es simétrico mi dibujo no está tan simétrico aunque lo adapté un poco lo hice lo ajuste un poco en photoshop no me quedó tan simétrico pero voy a asumir que está simétrico y entonces le voy a ir como dando un poco de forma a la cabeza y adaptando los vértices a la circunferencia pero usando simetría entonces voy a darle doble clic aquí a la herramienta mover para activar la simetría en el eje x entonces voy a estar más o menos requiriendo activarla y desactivarla ahorita la tenía activa de hecho simetría en el mundo de hecho aquí me decía no lo leí está y ahorita la voy a trabajar así simétrica le voy a dar vertex y entonces voy a más o menos tratar de darle aquí un poco la forma de la cabeza después me voy a pasar a la vista frontal y voy a agregar algunos algunos edge loops en donde vea que hay puntos clave en el cuerpo de mí de mi personaje entonces me voy a ir a mes tools y le pongo insert edge loops y voy a insertar algunos aquí por ejemplo donde tenga curvas donde empiecen las curvas del personaje ipo puedo ir poniéndolos también puedo poner en donde empiezan los brazos por ejemplo a la altura de los brazos aquí tuviera una curva abajo pues también pondría pero el mí está bastante plano de ahí abajo y voy a poner una más o menos que me ayude a delimitar y pues por dónde va la la boca puede servir poner una más o menos en la parte de abajo y otro más menos en la parte de arriba y bueno estos a su vez me están ayudando a tanto a marcar dónde está la boca como un poco a marcar dónde están los los ojos pero por lo pronto lo que voy a hacer es utilizarlos para darle la forma al cuerpo entonces bueno ya que tenga todos esos todos esos edge loops me puedo pasar a la vista lateral o a la vista de arriba y ponerle la letra el la tecla 3 a mi teclado para ver suavizado a mi personaje y poderle ir dando la forma con los vertex me voy a ver tex las voy a tener que ajustar en la vista frontal también porque ahorita estoy nada más dándole el contorno el contorno lateral ahí más o menos podría decir que está pero si me voy a la vista frontal pues aquí no está para nada entonces bueno aquí se supone que mi personaje es simétrico entonces puedo dejarlo con la simetría activa en equis y ya nada más mover un lado y también podría fijarme en la parte de arriba yo creo que de la parte de arriba va bastante bien si muevo mucho la parte de arriba luego desacomodo la de al lado entonces me voy a fijar más en la de al lado que la de arriba me quedan más o menos tengo la forma es todo ahí tenemos la forma del cuerpo gracias nos vemos bye